Baila Baila con mi ritmo Baila Baila tú conmigo Baila Baila con mi ritmo Baila Baila tú conmigo La vida tendrá todo el entusiasmo Restándole a la vida soledad En suma de nuevas emociones El sol de mi calicia alumbrará Hay que romper a diario la rutina Quilando esa costumbre de aceptar De aceptar El sol que muchas veces nos impone La carne que ha nacido en la mediocridad Baila 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 con mi ritmo Baila 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 tú conmigo Baila 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 con mi ritmo Baila 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 tú conmigo Baila 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 No señor El que no sepa bailar No se meta No se meta No señor El que no sepa bailar No se meta Y el que lo sepa que lo enseña ahora No señor El que no sepa bailar No se meta Al son de la tumbadora No señor El que no sepa bailar No se meta 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 Pero baila 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 No se meta A que tú no baila Baila sola No se meta Pero mira que cayó No se meta No se meta No se meta No se me meta Y todavía No ha llegado No se meta No se meta Todavía Música 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 Gracias por ver el video.